El Señor en el cabán, tú te casas y dí Dintrán un volumen, unos gríndas fadí Giúrí d'arancio, siempre los sentí La mi guitarra es límés irná dí Cuándo tú te vas y voy dí Dí Cuando tú tú te vas y voy dí Cuándo 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 tú te vas y voy dí I vostri moda mia me confunditi Pia ta vostra mamma o che impediti Pia ta vostra mamma o che impediti